La imagen más fuerte que tengo de ese momento es desde el primer piso del rectorado mirar el patio del rectorado y ver pilas y pilas de ropa, zapatos, frazadas, colchones y gente seleccionando, poniendo carteles, embolsando, trabajando y gente viniendo a poner sus autos a disposición, lo que tenían para llevar a donde hacía falta La gente estaba atenta, se enteraba por redes sociales, por los medios que estaba llegando un camión con ayuda y veías venir de todos lados gente que se acercaba a ayudar a descargar, a seleccionar, a volver a cargar a los vehículos que le iban a llevar a los distintos lugares la verdad que fue impresionante el despliegue nosotros teníamos esa red de referentas y referentes de las distintas comunidades que te esperaban a unas cuadras de donde había que ir y ayudaban a que esa persona que había puesto su auto o un flete a disposición llegara con las donaciones a la comunidad a la que se la tenía que llevar empezamos también a armar espacios de trabajo en el marco del consejo para abordar los emergentes. Lo primero, lo sanitario, pero también todas las cuestiones vinculadas a la infraestructura, a la recuperación efectiva de las viviendas a la recuperación de toda la documentación que se había perdido al poder ayudar a las familias a tramitar distintas líneas de subsidio y de crédito que iban apareciendo y también a tratar de relevar con estos referentes territoriales información real de lo que había pasado y lo que se venía a raíz de la inundación que entendíamos todos que iba a ser algo muy largo de abordar.